Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. ¡Distoria! ¡A ver! ¡Ay! ¡Esta brozura! Hola, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Ricardo Madera, de Jarama de Cocina, y quédese con nosotros en esta nueva receta. Bueno, la receta de hoy, vamos a hacer pan casero. Una masa y muchos panes. Los ingredientes para esta masa son sal de cocina, azúcar, mantequilla, esencia, harina de trigo tradicional, levadura en esta ocasión es levadura activa seca, huevo, queso y bocadillo. Les vamos a enseñar a hacer por ahí unas cuatro variedades de pan con una sola masa. Así que quédese con nosotros y... Y lo primero que tenemos que hacer con nuestra levadura, vamos a activarla, vamos a disolverla, puede ser un vasito, una tacita, lo que ustedes quieran. Para activar la levadura, para activar la levadura, tenemos un poquitico de azúcar, una pizquita de sal, y un poco de harina. La remojamos, un poco para disolverla. Y tapamos y dejamos reposar por unos cinco o diez minutos para que nuestra levadura sea fiel. Bueno, ahora, mientras la levadura se está activando, vamos a echar 100 gramos de agua. Es importante en la pastelería, en la repostería, tener un peso. Así trabajar como que al ojo, como que no es conveniente. Siempre es bueno tener un peso. Listo. Bueno, este es uno de los trucos que a mí me gusta para la panadería. Disolver primero todo, la tequila, la sal, la azúcar, la esencia. Primero la disuelvo. Me gusta trabajarla así, para que así tengamos una masa más lisa y más uniforme. Disolvamos bien, bien nuestra azúcar, que no quede nada de grumos. Listo. Luego nuestra harina tradicional. A mí me gusta tapizarla. Como dice uno en la Costa Caribe, vamos a colarla. Para que no se vaya ningún grumos, ningún objeto extraño. Bueno, miren, aquí tenemos ya la levadura activada, por ahí unos 5 o 7 minuticos. Hacemos, con nuestra anterior preparación, lo que hacemos es una sola mezcla. Vamos a colarla un poquito, siempre queda pegada algo. Abrimos un espacio, un volcancito. Y echamos, poco a poco. Y vamos a revolver. Comenzamos suave. Volvemos. Hacemos nuestro volcancito. La masa debe de quedarnos chiclosa, bastante chiclosa. Al principio tiene que ser así, pegajosa y pegajosa. Después que ya hayamos integrado todos nuestros ingredientes, llegó la hora de amasar bien, bien. Sobre una superficie plana como esta, vamos a planar. Yo reservé un poco de harina. Hacemos nuestra harina. Y nuestra masa. Listo. Pero este es el momento crucial, importante, es que nos vayamos despegando un poco, la misma harina, cuando nos despegamos, listo. Planamos un poco de harina, la masa y comenzamos. Es supremamente fácil la amasada. Cogemos un extremo, la traemos y con la palma de esta mano, con esta parte, vamos a comenzar. Y comenzamos la amasada. El secreto de un buen pan, para que eleve, para que quede suave, está aquí, en la amasada. Y amasar muy bien. Aproximadamente unos 10, 15 minutos, la amasamos. Nuevamente les recuerdo, cogemos aquí así, traemos, y con esta parte, volvemos. Robemos, otra vez, así, ya. Volvemos, con las dos manos. Y te levantas, por la mañana, y a ti te toca ir a trabajar. Amasamos muy bien nuestra masa. Ahora te toca a ti sudar. Y hagan eso, dele mano. La acarícela, como a pareja de esposo recién casado. Medimos, ya van aproximadamente unos 10 minutos. Y... Miramos, como sabemos si la masa ya está lista. Primero, nos damos cierto... La masa que está lisa. Tampoco. Y otro, que cuando hundimos, ya la masa se va regresando. Entonces, eso es un secreto. De que la masa, ya va estando lista. Ya a esta le falta muy poquito. Entonces, hay que tener paciencia, amor, para hacerlo. Así que, siga. Y... Vamos. Ya está un poco lisa. Y ya como queda totalmente. Marita, cuando se regresa. Entonces, nos hacemos, tratando de hacer una bolita. Vamos a dejar reposar nuestra masa, para que el gluten de nuestra harina haga efecto y quede mucho más suave a la hora de darle molde a nuestros pares. Entonces, démosle reposo unos 10, 15 minutos tapaditos. Vamos. Y ya está.